Bueno, estamos bajando el trocadero y tenemos la Torre Eiffel de Navidad. ¡Aprovechamos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Qué bonito, ¿no? ¡Toma, Torre Eiffel! Ya que venimos, pues hay que pagar a la Turista. ¡Hala, hay que hacerlo! ¡Es muy bonito! A ver qué otro monumento emblemático de este calibre... ...en qué parte del mundo. ¿El Califa? No. El tiene más grande, pero no tiene aleganza. No, nada que ver, 1898 si no me equivoco, 320 metros de altura con antena, alucinante.